Vamos al recreo de la mano de quien fuera alguna vez campeón, el señor Pablo Gamba. ¿Cómo estás, Gustavito? Bien, Pablito, bienvenido, buen día. Buen día para todos, buen día para todos los mendocinos, qué lindo estar de nuevo en el recreo. Estamos en el campeonato, Pablo, nunca ganaste un campeonato, ¿o sí? Dos veces gané y soy el único bicampeón. Pero campeonato no. Dos veces gané campeonato, soy el bicampeón. No, perdóneme, pero campeonato mundial no, si este es el segundo campeonato. Mirá, me dicen los camarógrafos, dos veces campeón. No, claro, ganó el torneo de cabotaje, no el campeonato internacional. Ganó un torneo, pero no ganó un campeonato mundial. El campeonato mundial tenemos uno solo y lo ganó la producción, pero aparentemente amañado. Yo quiero hacer una salida. Yo gané dos campeonatos mundiales. Pero no, si este es el segundo campeonato mundial. Escúchenme, el campeonato en donde me regalan la copa, donde gano la copa de Iris Aguilar, ¿no era campeonato mundial? No, 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 era campeonato de cabotaje. Casi de ascenso. Chicos, igual, qué choreo, qué choreo. Bueno, hoy no vinimos con todo. A ver, Pablito, porque la última vez también lo descalificamos. Yo no me quiero olvidar de eso. Sí, sí, la última vez fue muy injustamente descalificado, pero ahora venimos con todo y eso es lo importante. Traemos el primer recreo, mirá, que tiene que ver con el casting para realizar la película de Moisés. ¿Viste? Estaban probando distintos actores. Este daba con la barba y daba con todo el escenario, pero miren lo que le pasa a este Moisés mientras practicaba para justamente tener una posibilidad de hacer la película. Es grabó hoy, chicos. Empezó muy bien, ¿eh? Miren, empezó muy bien. Claro. Sí, estaba por abrir justamente allí. Todo poderoso. Espectacular hasta ahí, Moisés. Ahora, chicos, claro. No puedo. Claro, no, no, no. Se le vino el problema encima, mirá. Yo pensé que iba a abrir las aguas, viste, que iba para atravesar. Es que era la intención, pero mirá, se le complicó un poquito. Y encima barroce, ¿no? Valiente el hombre. Chicos, para los que saben qué es la pororoca, ni cerca podés estar de la pororoca, chicos. Googleala, pero... Sí, se trae bien el agua encima, olvidate. No es grabó y posta, de verdad. A mí me llama la atención la valentía con la que mira, viste. Con la que mira la ola, la valentía, y después sale corriendo, viste. Muy cómico, Pablo, muy gracioso. Y se marchó. Y se marchó, totalmente. Y se marchó, Pablo Gamba, con este recreo. No, no, no. Empezamos bien. Vamos a seguir. Quiero decirles algo. Le tengo más miedo a Gamba que a Chaver. Imagínense lo que ha dado Pablo Gamba. ¿Cuántos videos trajo Pablo Gamba? Traje seis. No, no, no. No, no. Cumplí, son tres y un bónus. Así que quédense tranquilos, compañeros. Miren, el segundo tiene que ver... Viste que por ahí te piden, sacá lo mejor de vos en un móvil, viste. Y tratá de preguntar muchas veces. Pero hay veces que el contexto te lleva a que tengas que hacer una sola pregunta. Esto le pasó a esta linda periodista, cronista, que estaba en el lugar exacto para realizar la nota. Pero no sé si después termina de la mejor manera. Mirá, todoterreno. Primera pregunta. Para el cual me había llevado una sola muda de ropa. Es lo que me comentan. Por lo tanto, hay mala intención de... Me parece que sí. Me parece que no se le va bien, ¿no? Me parece que el de la moto tiene un poco de... Ella como que no puede seguir Pablo. No, no, no. La única pregunta que logró justamente tener en este campeonato de motocross. Respiren, se viene ahora. Así se llama. Este es el nombre que la puso. Se viene, respiren. Exactamente. Se viene, respiren. Chicos, qué mal que viene. Cuando estás muy alegre... No, vamos bien. Dejalo que avance. Vamos bien, Agustina. Cuando estás muy alegre porque estás en un juego, bueno, esto se puede transformar en otra cosa. Miren lo que les pasó a estas tres chicas que subían contentas, contentas a este juego. No, 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 no. ¡Es Santa Lucía! ¡Es Santa Lucía! ¡Es Santa Lucía! ¡Es Santa Lucía! ¡Muy en la cara, chicos! Respira. Respira, respira, respira. ¡Ay, ay, ay! Me gusta que respira, gente. Mira, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me quiero bajar! Se quiere bajar urgente. ¡Ay, ay, ay! Que se sube a estos aparatos, me pregunto yo, ¿no? No, siguen mirando la cara de felicidad ahí. Y de repente... Claro. Las tres caras son... Tremendas. Lo que está sufriendo es lo del win izquierdo, ¿no? El win izquierdo de la pantalla. Lo que está apretando con las manos del caño ahí. No, no, tremendo. Claro. Bueno, Pablito, este... Nos queda el último. El último. Me preocupa un poco el nombre. Teniendo en cuenta sus antecedentes. No, no, no. ¿Cómo se llama? Mecánico-ventríloco. Exactamente. El bonus. Este es el bonus y lo presentamos en el recreo. El mundo caerá sobre mí, baby. No, 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 no. El mundo caerá sobre mí, baby. Bueno, está bien. Acá todo el mundo se ríe, este… Pasamos. Está bien Pablito, está bien. Este muchacho, no sé cómo vas a ser mecánico, tengo que comentar, pasó a ser ventrílogo directamente. Claro. Sí, sí. Bueno, Sebastián Sala, su evolución. Estoy preocupado por Agustina, en realidad, pero… Levantó con el último, pero… ¿El promedio? Está como el campeonato de primera división, es el promedio. Está como el patronato, ¿no? Ahí. Fulgar para arriba. Bueno, Agustina… Chicos, hace falta decir algo de este recreo, realmente. No, Agus… No te pareció como un recreo de alto nivel. Pero ustedes, objetivamente, con una mano en el corazón… Sí. ¿Les parece un recreo digno de competencia? Si tú nos metas, no hagas preguntas porque… Generalizamos. Decimos lo que a vos te parezca. Es una pregunta retórica con la respuesta obvia. Está buscando complicidad nuestra. ¿Les parece que este recreo es digno de una competencia internacional? ¿Vos pensás que no? ¿Cuando hay un jurado que nos está mirando desde temprano? Sí. Yo creo que sí, ¿no? A mí me parece que debiéramos ya calificarlo, descalificarlo, digo. Bueno, para un poco. No, pero… Es muy pronto. A ver, Agustina, siendo concreta, ¿no te pareció un buen recreo? Claramente no. Gracias, Agustina. Rodolfo Gravina, su opinión al respecto. A ver, Rodi. Antes de la opinión, cuando tengas que buscar un compañero que te dé una mano, nunca busques a Agustina. Jamás. ¿Sabés? Por favor. ¿Qué tiene que ver? No, ¿por qué no? Está bien, pero digo… No me interesa. ¿Por qué no son malas? Bueno, está bien. ¿Por qué te pareció, Rodolfo? Ahí viene el voto positivo. Pero, Rodolfo, concentrate en lo tuyo, hijo. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué sos tan malas? Entretenido, chicos. El último remontó, eso es real, lo que dice Sebastián. Bien. Venía ahí, como complicado, y remontó el… Buah. Le pegó para adelante, pero bien. Está bien, está bien. O sea, aprobado. No, 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 no. Sí. Perfecto, gracias. Pablito, usted sabe que acá hay un jurado internacional. Así que veremos qué termina. A ver qué pasa. Si avanza o no queda las semifinales. Muchas gracias, eh. Tanito. Muchas gracias a ustedes. ¿Vos qué pensás, Rodolfo? Siga laburando. A mí me pareció un recreo, este… ¿Cómo? Sí, sí. Este… Me genera temor, Gamma. Sí, ya. Entonces, qué sé yo. No, creo que estuvo bien, creo que estuvo bien. Pero, este, no, no, no… Bueno, no sé. No quiero intervenir tampoco en el jurado, ¿no? Pero, este, creo que hemos tenido muchos que han sido mucho mejores. Vamos a ver cómo nos va. A toda la gente que vote… Sí. Le voy a estar agradeciendo y puede haber regalos. Gracias.